Tres vehículos quedaron sepultados tras este derrumbe, las imágenes. Un video impactante muestra como dos personas y dos perros salvan de milagro de morir aplastados por este muro de contención que colapsó en la parte alta de Independencia. Minutos antes de las 3 de la tarde del viernes, muy cerca de un colegio y a los pies de una cancha deportiva, el muro de contención se derrumbó, aplastando a tres vehículos que se encontraban estacionados. Por lo menos en el año 72 se construyó ese muro, yo mismo le he visto ese muro como lo han construido y no ha hecho de muy material. Ha pasado de alcaldes en alcaldes en alcaldes y nunca se han preocupado por ese muro. Y hace poco le hemos hecho llegar el oficio al alcalde de Reynaga para que solucione este problema, pero no se han preocupado. He esperado que se desplome y que pasen estos tres accidentes que han pasado con los carros. Ahora los carros son de los vecinos, que los vecinos tienen familia. Esos carros son sus sustentos para su trabajo de ellos, para su vida diaria a diario. Los vecinos oyeron el fuerte ruido y salieron a confirmar sus sospechas. El muro del que ya habían advertido al municipio desde el año 2013, que se vendría abajo, en cualquier momento había colapsado. Los dueños de los tres vehículos que quedaron aplastados no podían creer que habían perdido su herramienta de trabajo y que estuvieron además a punto de perder la vida. Sí, es nuestra herramienta de trabajo, señorita. Justo llegué yo a almorzar, subo a almorzar y ahí hace el sonido. Lamentablemente, gracias a Dios que no he estado en ese momento sentado en el carro. ¿Se ha salvado de morir? Yo me salvó de morir y justo él también estaba ahí en su carro. Justo salía con su niña, sale él, llega a su casa, yo subo y justo ahí pasa el accidente. A Jacob Porras solo le queda la llave y la incertidumbre de cómo llevará el pan a la mesa de su casa. Lamentablemente me quedo con un recuerdo nada más que la llave porque ya no hay pues, ya no hay que pensar para mañana. No hay nada por qué pensar para mañana, no hay nada, no sabemos qué hacer mañana porque ese es nuestro día a día. Jan Orellana y Ricardo Castillo también son taxistas y han perdido sus vehículos. Y me subí con mi niña y justo llego a la casa, dejo la mochila y suena y plum, suena y salgo por la ventana y veo el carro. Imagínense qué hubiese pasado si hubiese estado esperando un espacio ahí y moríamos los dos. Y ahorita el carro prácticamente ya no vale, a mí me quedo con la llave. Bueno, yo le pediría al alcalde que somos tres afectados y que nos ayude a recuperar nuestro carro porque nosotros trabajamos el día a día. Ahora, ¿qué mañana van a comer mis hijos? Entrevistamos a la gerenta municipal Gabriela Zúñiga y nos dijo que justamente estaban a punto de construir un nuevo muro de contención. La municipalidad ya estaba pues este con los informes necesarios, no los informes necesarios con nuestros ingenieros para poder hacer el expediente y retirar el muro que estaba aquí para reponer con otro nuevo. ¿El municipio va a asumir los gastos por la pérdida de los vehículos? Mira, en este momento estamos enfocados en la remoción de escombros, en reponer el muro y luego de eso ya veremos con los vecinos el tema de los vehículos o los otros daños que se puedan haber causado. Este documento muestra que los vecinos advertían por lo menos desde el año 2013 las pésimas condiciones en las que se encontraba el muro de contención. Los trabajos de remoción continúan en la zona, mientras los afectados esperan ser recibidos por el alcalde Alfredo Reinaga el próximo lunes.